¡Que viva la revolucion! ¡Dale esa vaina! Ya lo sabes, tranquilo. ¡Yodoura! ¡El salpicio! Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayo ¡Ay, eso es verdad de la presión ! ¡AY,parra ecoño! ¡Ay,parra ecoño, doy diablo! ¿给我INKOLZ DÍBLICO? A regulated bu IGNATUITA ¡¡Mab wass inexper이죠, si nous sommes insidables! ¡Piet drive ! no no hay hoy a presión coño Yo no sé por qué yo me monté para acá, coño, ay, Dios mío, ay, me arrepiento, Dios mío, me arrepiento, coño, desmontame, coño, váyate. ¡Desgraciado! ¡Bájame aquí, coño! ¡Esa desgraciada está al lado más duro, coño, ahora ya hay, coño! Será el enemigo mío, esa desgraciado, coño. Desgraciado, de india, porque es la gran puta, bájame, coño, ay, 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 coño. ¡Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, tú lo hagas presión, amiguito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios!